Tras haber vivido un largo noviazgo, José Ron y Ariadne Díaz protagonizarán una nueva telenovela de la mano de la productora Rocio Campo. Dicho proyecto llevará por nombre Papás por Conveniencia. Quería platicarles que estoy muy emocionada porque ya tenemos a los protagonistas de Papás por Conveniencia. Ellos son Ariadne Díaz y José Ron.